Muchísimas gracias Juan Luis, la verdad es que buenas tardes, me habéis puesto muy difícil intervenir entre la brillantez y la profundidad de Juan Luis y la capacidad comunicativa del paisaje transversal, pero bueno, haré cuando podamos de Zaragoza, lo voy a intentar. Muchísimas gracias por la invitación, además me han dado un 100 minutos menos, lo cual me imagino que será bueno para vosotros. Nos sentimos honrados en participar en este curso o sea, además que no lo digan Juan Luis, pero se lo decís luego, pero a todos los que participáis en el ámbito urbanístico en España, fuera de España, tiene un gran prestigio el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid y la revista Ciudades que me invitó hace unos años a colaborar en un monográfico dedicado a realización con María Castillo, en fin, con gente que conocéis de sol. Y la siguiente advertencia previa es para pedir disculpas, dos veces disculpas. Una, porque a pesar de que me han pedido que mandar un resumen, etcétera, en un currículum vite, finalmente no lo he hecho, pero prometo, prometo que me fue aquí en el enviado, junto con el PDF de todo lo que me he sabido. Esta sería la otra segunda disculpa. Voy a ir en alguna parte de la presentación un poquito deprisa, pero os reconozco que tenéis costumbre. Esa presentación es una presentación que he dividido en cuatro bloques, la primera es muy breve. La segunda no puedo evitar, en un contexto y con un título como el que tiene el ciclo, hacer algunas consideraciones sobre el modelo anterior. Y la tercera voy a hacerla no con un ánimo de enseñar nada ni enseñar a nadie. Precisamente es enseñar muchas contradicciones, pero van a ser una serie de proyectos de diferente tipo, no explicados, descritos o simplemente enumerados. Me interesa mucho y espero llegar a la parte cuarta sobre nuevos modelos de gestión, por si nuestras reflexiones, las mías personales, el lugar donde trabajo, las de otros grupos con los que interactúo, pueden ayudaros en un contexto, no sé si de crisis, pero sí de encrucijada de cambio. Bien, estos serían un poco los bloques y voy a ello. La sociedad municipal Zaragoza Vivienda, en la que vengo trabajando desde el año 89, es decir, que una parte de mi vida importante la he dedicado al sector público, también he estado en el sector privado, tanto en la empresa privada como en el ejercicio. Es decir, que mi vida ha pululado, como la de tantos otros, en varias esferas, pero quizás todo lo acaban robando la palabra gestión. Esta es una sociedad pública parecida a la que tenéis aquí, viva, lleva ya un cierto tiempo y sus tres ejes fundamentales, yo diría más que los tres, dos, están centrados en el alquiler social, es decir, tenemos 2.500 viviendas repartidas por diversos barrios de la ciudad, una buena parte de ellos, 500 completamente en el centro histórico, y representan, aunque sea una cantidad importante, apenas un 1% del total de viviendas. La media en el país, que tampoco es nada alta, es el 2%. Eso quiere decir que el 2% de toda España son apenas 200.000 viviendas de alquiler. Son exactamente las mismas que tiene la ciudad de Berlín, para que os hagáis una idea. Y para que os hagáis una idea, franjen 4 millones de viviendas sociales con alquileres moderados o bajos, frente a las 200.000 de nuestro país. La segunda es un área tradicional de estas sociedades, que ahora mismo está en procesión, como es lógico, que es la de construir vivienda de protección oficial para la venta o para el alquiler con opción de compra. Y la última, que es muy característica de nuestra sociedad y que es la responsabilidad que yo he tenido desde el año 89, es la del área de rehabilitación, que desde esa fecha, a través de una ordenanza de la que hablaría un poco, hemos venido gestionando el estímulo de las subvenciones para la rehabilitación de patrimonio privado, de edificios privados residenciales. Primero en el centro histórico y luego en el resto de la ciudad. Bien, esto no es más que una representación visual de la diferencia geográfica del emplazamiento en la ciudad. Y también, pues, algunos aspectos y algunos proyectos especialmente más comprometidos a alguno de los proyectos... A ver si consigo darle a esto. Sí, algunos más comprometidos en entornos históricos, como está esto en la parte de detrás de la sede. Viviendas de protección oficial, el único barrio, como también se han hecho en otras ciudades y quizá la única característica es la interactuación con vecinos en el marco de un proyecto europeo, porque eran viviendas que además de construirlas con unas determinadas características de ordenanza biomimática, etcétera, se trataba de explicar a los propios vecinos, cosa que no siempre se hace, el modo mejor de usar esas viviendas en su propio beneficio y para alcanzar la finalidad para la que se han construido. Bien, algunas consideraciones sobre el modelo anterior. Quizá sea una simplificación, el modelo anterior crecer, el modelo, perdón, la expansión urbana crecer, la realización urbana reciclar. Como toda simplificación, pues no hace justicia, pero bien. Lo suelo hacer últimamente en las intervenciones que hago porque mucha gente joven cree que muchos, o sea, que todos hemos estado en lo mismo en los últimos años. En la cultura urbanística de nuestro país, como mínimo, y también hablaré de mi ciudad, ha habido al menos dos almas, ¿no? Quizá sean caricaturas, quizá sean ejemplos paradigmáticos que no, en fin, no representan a la totalidad, pues de luego que no, pero esto ha ocurrido, ha ocurrido y también ha ocurrido en nuestra ciudad, ¿eh? Nuestra ciudad que en ese desierto que tenemos al sur, donde se rodó una película, el Cleopatra, la reina de Sao, en fin, una película de Romanos y tal, en ese contexto también tenemos nuestro particular pecado o mortal, o esto es de Atenas hace, bueno, el mes de marzo. Esto es lo que hay en estos momentos, una ciudad, o un trozo de ciudad que pretende albergar la friolera de 28.000 yenas, que es la suma de Huesca y Teruelo. Y eso lo estamos intentando hacer, así somos de chulos en la situación en la que nos encontramos, es decir, que en todos los sitios pasan cosas. Y esto, bien, tiene una explicación, no es una cuestión solo de Zaragoza, no es cuatro locos, es cierto que la tradición urbanística española, la ya solo sabemos todos, desde las primeras leyes del suelo hasta la última, se han volcado fundamentalmente en la producción de nueva ciudad, descompensando claramente el equilibrio en el que hablaba, precisamente, Juan Luis, entre las diferentes partes de la ciudad, en detrimento, por supuesto, de los barrios existentes, consolidados en la ciudad. Aunque esto ha cambiado, pero no mucho, España posee, en 2011, si no se reactiva la demanda, suelo capaz para acoger nuevos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años. A ello se une el dato, en aquel momento, de casi 700.000 viviendas vacías. Puede que ahora haya 500.000, tampoco de pavor. Pero esto, de alguna manera, viene en el modelo anterior. También, otra de las cosas que hay que decir de ese modelo anterior es su tremenda y escandalosa beneficio y sostenibilidad, porque justamente un modelo residencial que produce tanto número de viviendas, justo no atiende al problema, primero, que es el de proporcionar alojamiento a la mayoría o a la totalidades exposibles de los ciudadanos. Puesto que, en el momento de máxima producción, el sector, como tal, fue incapaz de proporcionar un hogar a amplias capas sociales que debían competir en el mercado con aquellos que veían en la vivienda una inversión remuneradora y, sobre todo, segura. Esta seguridad se basaba en que siempre había aumentado el precio de la vivienda. Nunca, históricamente, en España había bajado el precio de la vivienda, salvo en este último periodo, que andamos ya en, según qué zonas, en el 40%. Y eso ha dejado un sector de edificación, estaba orientado a la construcción de los edificios, totalmente desequilibrado porque toda la actividad estaba basada y todo el marco normativo en función de esos criterios. El papel de los agentes, técnicos, en fin, de todo tipo, el marco normativo, incluso el modelo financiero estaba al servicio de ese modelo. Bien, otra manera de explicarlo, un artículo de este verano que os recomiendo, si podéis, no es difícil, en el país, territorio y ciudad para después de la crisis, más de lo mismo, una ocupación de suelo como nunca había ocurrido en el periodo anterior. Y esta dispersión de las ciudades, al final, provoca consecuencias, no es inoculosa. Y lo que provoca es cada vez un mayor número de infraestructuras que cuesta dinero y consumen energía, que hacen más caros cuando no inviables los servicios esenciales como la educación, la salud y el transporte público. En ese barrio que os he enseñado en Zaragoza, se está dando la paradoja de que ven colegios, por supuesto los que están allí, cuatro mil personas de unas cooperativas reclaman, pues, en cierta razón, que quieren servicios y al mismo tiempo en la ciudad antigua, en los barrios de los años 50 y 60, se cierran colegios para tomar el negocio. A mí que venga quien sea a explicarlo. Se produce una sobreexplotación de recursos naturales y una expansión de superficies artificiales, cosa que no es buena bajo muchos puntos de vista, y finalmente genera aceleración espacial y exclusión social. Es decir, son un poco agrupados las consecuencias muy negativas de ese momento. El sector de la edificación ha tenido un gran peso, y claro, como tenía un gran peso, su declive, declive como nunca había ocurrido también históricamente en los últimos años, ha tenido una caída, ¿no?, del 10 o del 20, ¿no?, del 90, perdiendo un millón cuatrocientos mil puestos en un periodo de apenas cuatro años. Con este desforme se ha ido a pared de un sector que ha comprometido económicamente al país, socialmente lo que ha alimentado la corrupción y todo un sistema basado en ese tipo de modelo, y ambientalmente lo que la actividad ha producido todo lo que, no quiero insistir más ni hacer especial hincapié en esa parte tan negativa. Este es un plano de la ciudad de Zaragoza y veis como entre el año 1986 y el 2001, las manchas azules frente al total de la ciudad es suelo urbanizado y desarrollado. Esto todavía no es esto que os he enseñado, esto es otro barrio, el barrio por ciudadano de Espartera y otro más pequeñito. No sé calcular, pero a ojo, probablemente esto sean unas 10.000, 12.000 viviendas en ese periodo. Pero es que luego, en el periodo 2001-2008, no he podido superponerlo, aparecen todas las manchas amarillas que yo calculo que si solamente la de la izquierda, que está grande en la que hemos visto, son 28.000 y 30.000 viviendas, volvemos a tener aquí suelo calificado y en muchos casos urbanizado para otras 50.000 viviendas. O sea, fijaros, y no solamente el problema es lo que está ya urbanizado, es lo que está calificando. Bien. Y hay otra alma, otro grupo, otra línea de trabajo que ha tenido y sigue teniendo por objeto la ciudad existente. Ciudad no solidificada, sino la ciudad existente, su conjunto, como recalcaba Juan Luis. Aunque hemos nacido muchos de nosotros a estas políticas en el año 83 de los centros históricos y de las primeras legislaciones en esta materia, no nos hemos quedado ahí, como vais a ver. La que tiene por objeto, decía, el trabajo en la ciudad existente, no solo los centros históricos, sino que también nos hemos extendido por pura lógica, porque desde el principio teníamos muy claro algunos que la rehabilitación urbana era otra cosa muy distinta que rehabilitar un palacete o un edificio deteriorado en un casco antiguo, sino que tenía por objeto el conjunto de la ciudad para detener en ambos casos el deterioro del tejido urbano y social, me da igual si es centro histórico que si es, también es histórico los años de los 50 o de los 80 o de los 30, para reforzar la cohesión social, para favorecer la actividad económica, en definitiva, recordad lo que hablábamos antes o hablaba Jorvis, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y usuarios en su conjunto. No vale que vivan bien unas personas porque tienen unos, no bien en el sentido, porque tengan más riqueza, sino porque las características urbanísticas de esos barrios más modernos tienen una buena cualidad urbana, pero sin embargo eso no ocurre en el conjunto de la ciudad. Luego si falta esa equidad de la que antes hablábamos, falta la calidad. Y nosotros en Zaragoza lo hemos hecho, en el tema de la rehabilitación en el centro histórico, hemos intentado desde el principio que fuera una cosa normal, es decir, evitar a ser posible el golpe, la ocurrencia y desde el primer momento, en el año 89, se estableció una ordenanza municipal, que es una ordenanza que establece unos criterios, unos ámbitos, criterios de ayudas y qué tipo de actuaciones son asesinos. En clásica, ha habido en otros muchos lugares, pero sí que es cierto que en algunos sitios eso no se hizo de una manera normada. Nosotros hemos mantenido siempre con modificaciones tres o cuatro a lo largo del tiempo, siempre una idea global y normada en el sentido de que está institucionalizada de estímulo a la rehabilitación privada. En aquel periodo todavía en el marco de iniciativas más o menos integradas. Es la época de los planes integrales que se desarrollan en otros muchos lugares de España y en donde yo siempre digo que cuando el enfermo estaba mal, había que darle muchas medicinas, ¿no? De todas maneras, antes también han nombrado la palabra integrado, la mera acumulación de políticas sectoriales sobre un territorio, en nuestra opinión, no garantiza la integralidad de las comunidades. Hay que añadir un plus más, hay que añadir una cierta voluntad de integralidad y de actuación coordinada. No ha ocurrido siempre así en el caso de Zaragoza, pero bueno, básicamente es el conjunto de actuaciones sobre el medio físico, humanístico, lidiación, observación, equipamientos, en fin, la parte más física, en la parte del planeamiento y simultáneamente otro tipo de programas de educación, empleo, salud, servicios sociales y todo eso concentrado en el territorio. Teóricamente, yo creo que es buen planteamiento, teóricamente, pero ya digo que la mera acumulación no garantiza la integralidad. Hay que añadir algo más. Nosotros, a partir de 2001, de una manera un poco llamativa, en una ciudad con 250.000 viviendas, más o menos, nos damos cuenta de que superior a 40 hay 75.000. Y, en realidad, una anécdota es que los grupos políticos se unieron, o sea, como no es frecuente en ninguna ciudad, en Zaragoza tampoco, para decirnos que rehabilitáramos o que estimuláramos la rehabilitación de todas las miendas que estuvieran en beneficios de más de 30 años. Bueno, lo dijeron, esto se va a decir, porque no 30. Se dieron cuenta, bueno, se dieron cuenta, no se dieron cuenta que había 125.000, nos volvieron locos durante un año, y ya cambiamos a una cifra de 40 años, que además respondía más, por la época de construcción, a las mayores necesidades. Bueno, entonces, se modifica la ordenanza, se amplía el árbitro a todo el término municipal, a edificios de más de 40 años, y ya se empieza a hablar de que cuando hay poco dinero y poca capacidad de gestión, conviene, digamos, concentrar esfuerzos, y ya empezamos a hablar de zonas, zonas ahí, hablábamos en aquel momento, de centro histórico o del otro tipo, y se empezaban a priorizar las obras o elementos comunes frente a las obras privativas que se habían ayudado y que se siguió durante un tiempo. Todavía en aquel momento, en ese periodo, 2001, 2010, amplio periodo, en ausencia de estrategias públicas de regeneración urbana a escala de Madrid. En este periodo, estábamos en plena fase de estudiar el patrimonio de esa época, que luego explicaré muy brevemente el estudio que hicimos que afectó a 8.500 minutos. Bien, en ese periodo, del 89 al 2010, pues efectivamente, se ha gestionado una ingente cantidad de recursos económicos solamente dirigida al estímulo de la rehabilitación privada, que sumada, da una cifra impresionante de 61 millones de euros que han beneficiado a 3.000 y pico edificios, 6.000 actuaciones privativas, 41.000 beneficiarios en el conjunto de la ciudad y en muy diversos grados. Ha habido gente que se ha beneficiado con un arreglo en un baño para adaptarlo a su condición de movilidad y hay otros que han intervenido en todo el edificio con más o menos intensidad. Y de esa parte, de esas ayudas, la tercera parte aproximadamente ha correspondido a un centro histórico que junto con el de Sevilla es el más extenso de todo esto. Bien, esta tercera parte, este tercer bloque, trata de explicarnos la palabra, de describir algunas operaciones en estos años del ayuntamiento y algunas las hemos pilotado nosotros, otras no, de ese ayuntamiento, de esa ciudad en definitiva un poco escritofrénica, que durante un tiempo se dedicaba a crecer, pero que también, y bocino, por qué no decirlo, referencia en temas como la rehabilitación, donde venimos trabajando hace tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ir entiéndolas con cierta rapidez y a ver un poquito, ya digo, no tiene el fundamento ideológico, en el buen sentido, de la anterior exposición a la de la señora doctora Juan Luis, en el sentido de que no doy explicaciones, soy más descriptivo y lo dejo a mí. Para nosotros, como para vosotros, en Mayanliz, en la Zaganas, que fue lugar del primer trabajo profesional, como se utiliza desde el tiempo, el río es un elemento estructurante fundamental y hemos tenido la oportunidad, con ocasión de una expo que hubo en el 2008, de acelerar lo que normalmente hubiera costado, pues, 15 años de realización. Por si no, fuisteis cada uno, en el 2010, en el 2020. La expo se desarrolló en este meandro, que estaba, no había nada ahí, en un sitio en pleno centro de la ciudad, barrio del Actú, parecido de época al que estamos aquí, una actuación urgente como Volta del Rey, y, bueno, en un sitio excepcional desde muchos puntos de vista, y que de alguna manera es la puerta o de entrada o de salida, se lo se llame, de entrada del río, en la dirección hacia el mar, del propio río. Entonces, esta actuación verdaderamente estructurante de todas las intervenciones en las orillas del río, sin duda alguna, ha tenido un efecto muy beneficioso en el propio espacio público que estaba olvidado, dábamos la espalda al río, como en tantas otras ciudades, pero, sobre todo, también ha tenido una cierta función de atar, de poseer y de relacionar en un sentido que nunca lo había habido, precisamente, barrios de la corona construida, además del centro histórico que está aquí, barrios industriales de los años 40-50 que habían quedado siempre desunidos. Bien, ya digo, voy a ir muy rápido, son imágenes, por supuesto, que dan una idea de mejora, de calidad, de acercamiento, pero, sobre todo, quiero destacar más esa función que ha tenido de autoestima y de darse cuenta de que varios barrios que todos estaban unidos por la calle mayor, que es el río, hasta que no pasó esto, no se destruyó. Esto está en frente del Pilata, nuestro mayor atractivo turístico, que mucha gente no pasa de ahí, tiene como vista desde el otro lado exactamente esto, lo tenía. Bueno, pues, se ha intentado mejorar, se ha intentado, aquí había un antiguo convento que se derruyó para hacer un cuartel y se han descubierto las ruinas y se ha aprovechado para que haya un mirador bastante más adecuado que había antes, ¿no? Esto era el meatro sobre el que se hizo la expo y la expo nos ha dejado y eso, como mejor herencia, la máxima preciada y menos usada por los zaradozanos, un parque estupendo, que es verdaderamente lo importante de la expo, con independencia de otros frutos que también dejó. Aquí, y con mayor o menor perspectiva general, pero sí es cierto que como en otras ciudades, antiguos suelos carroviarios, el tren entraba al centro de la ciudad, sigue entrando porque el tren viene por aquí, pasa por aquí y sigue, pero la nueva estación del AVE se ha quedado un poquito en las afueras, un poco más, y sobre la antigua estación, sobre lo que tuvo mucha polémica, se ha mantenido un edificio para cercanías y se ha hecho una operación, bueno, típica de la remodelación, que se tiene, que se oficinas, con algo había que pagar el producto, a las que más se ha pillado la crisis y tal. Y otra cuestión que en esta yo no estoy tan de acuerdo, este es un barrio muy complicado, barrio de periferia, de autoconstrucción, barrio vivero, aquí había un tren que bajaba al sur y en lugar de aprovechar ese eje como un elemento de transporte que perfectamente podía haber quedado, no se ha aprovechado, yo creo que es reversible esa actuación y lo que sí se ha hecho es una planificación de atar todas las piezas que estaban mal atadas en ese corredor. Bien, cambiamos por completo de escala, ha habido otra iniciativa que seguro que se ha llevado por varios sitios porque ha tenido mucho reconocimiento público a nivel nacional, quizá por la sencillez del programa. Este ha sido un programa que nace muy modestamente, es un plan de empleo, el plan E de los últimos años de gobierno Zapatero, que da, con un millón de euros, da trabajo a 40 personas, que lo gestiona Patrita del Monte como arquitecta y que se desarrolla desde el punto de vista de la gestión desde la sociedad municipal de la rosa viniendo. No lo voy a explicar, hay un blog a los que estéis interesados que figura ahí y sí que me voy a quedar con un par de consideraciones. Una, el nombre, este no es un solar, un poco siguiendo la broma de la pipa, ahora mismo no lo recuerdo, es un surrealista de estos, quien lo decía. El programa que se ha puesto en su solar se hizo huir de posibles limitaciones que imponen las palabras. Se trataba también de un efecto más o menos provocador, se trataba de una limitación a pensar o a repensar de nuevo el uso de solares públicos y privados en un determinado contexto. Y la otra cosa que quiero destacar del programa, que tiene muchos valores, porque se ha hecho con muy pocos medios, es que toda propuesta estaba respaldada por una asociación o por una entidad cívica. Si el tema iba de niños, pues lo respaldaba un colegio desde un lugar. Estoy hablando del centro histórico, estoy hablando de tres de solares que son primero los que primero dan lugar a este programa, que ha tenido tanto éxito que se ha extendido. Pero de alguna manera lo que estaba diciendo es que cada propuesta tiene previamente un soporte ciudadano y cívico que debe garantizar el mantenimiento de la misma. Y eso se ha hecho y eso es lo que ha posibilitado, no hemos tenido éxito al 100%, pero en un porcentaje muy alto, el mantenimiento de ese tipo de solares. Estos solares, todos los que van apareciendo de prisa, estaban en el año 2008, cuando nos mostrábamos al resto de la ciudad de España, donde quisiera venir, esto ocurría en el centro histórico, en donde llevábamos más de 20 años interviniendo. Bueno, entonces pues son diferentes actuaciones que tienen el mérito de la singularidad realmente del diseño, el soporte que ha dicho el ciudadano, la economía de medios, el grado de sugerencia que tienen muchas de estas actuaciones, que muchas de ellas se pueden visitar, si es a Zaragoza, ya digo, tienen diferente entidad, diferente tamaño, diferente función, pero todas ellas resuelven primero un problema de imagen real urbana, se utilizan y bueno, pues yo creo que el resultado está a la misma. Hay un último ejemplo en donde se hizo participar a los niños de las escuelas del barrio, en este caso del barrio de la Matalena, y se hizo un concurso, concurso con bastante participación, no es este, es el siguiente, en el concurso participaron incluso compañeros nuestros, arquitectos, etcétera, se desarrolló los premios en el colegio y la idea ganadora fue esta, pues fue la que se ejecutó, tanto de día como de noche, y con esto acabaría, pues el grupo de ejemplos del centro histórico. Esta idea se extiende al conjunto de la ciudad, a los dos años, al año siguiente, y en esta misma línea, os voy a enseñar más un ejemplo al lado del río, de cómo está el solar este en plena, en una parte del río que no le llegó lo que hemos visto antes, y cómo se plantea pues una solución de ese tipo al lado de un pequeño embatadero, y que bueno, la gente lo usa pues para tomar el sol, para pasear, para lo que sea, y en general, ya digo, se está pidando y se está respetando bastante, a pesar de que no estamos exentos del vandalismo de muchos de nuestros ciudadanos. Y este es otro ejemplo, el barrio muy denso, el barrio de San José, que conoce bien Juan Luis, porque junto con alumnos de esta escuela, estuvieron estudiando más de un año trabajos en el borde del barrio por la orla este, y aquí también hay un solar, con una cierta vocación también provocadora, esto será una calle, en fin, hay de nuevo una actuación sencilla en los medios materiales, pero que dignifica y sirve para mejorar y para dar un espacio libre en un lugar que no lo hay, o sea, si hay un terreno denso, hay un tejido denso en la ciudad de Zaragoza, ese tejido es el barrio de San José. Un ejemplo muy elemental de un estudio más amplio es lo que se llamó la isla de San José, que no es una isla del Caribe, sino simplemente es el descubrimiento de que la calle más ancha de toda esta zona era esta de aquí, que se pretendía ver si había la posibilidad de dotarla de otra calidad que en ese momento no tenía, porque como pasa aquí, está toda invadida por el coche de privado, muchos de los cuales duermen los 365 días del año y ahí están, es decir, nadie les dice nada. Esta es una actuación de micro urbanismo, de micro regeneración, como queráis llamarla, cuesta o va a costar 300.000 euros y, bueno, pues eso que es, o sea, es el intento de ver cómo con pequeñas intervenciones se puede mejorar la calidad y se puede mejorar también el espacio público en tejidos densos, muy complicados muchas veces. La última cosa que os cuento en esta línea es algo reciente y lo cuento porque me han sorprendido, ¿no? En esta, digo, esquizofrenia en la que estamos gente trabajando, la ciudad existe y otras áreas municipales están en la ciudad que crece, pues el área del urbanismo, el área municipal del urbanismo, sin decirnos por supuesto nada, nos llevamos bien entre los técnicos, pero bueno, hay siempre las faltas de coordinación habituales en estos casos, ha creado una unidad de revitalización urbana, que bueno, es una gran noticia y lo cuento sin un poco en positivo, ¿no? La creación de la unidad ha consistido en llevar a una persona, no esta que está aquí, a dos barrios de la ciudad, a hacer exactamente eso, a dar unas vueltas por la ciudad, por el barrio, en este caso uno en San José y otro en otro sitio, un funcionario municipal que ni siquiera era del área del urbanismo, el área de archivos, y bueno, a mí no me parece nada. Lo cuento con un poco de ironía porque por una me parece bien, por otro lado me parece increíble que el área del urbanismo que hace a la vez esto de los 30.000 pisos en el área del arco sur y la idea que me explicaron es que donde haya problemas de movilidad, cosas pequeñitas, en lugares, pues bueno, se va a intentar detectar y con un poco de dinero, honestamente, pues se va a intentar arreglar. Bien, mejor es esto que nada, esto es sintomático de que el área del urbanismo está como descubriendo el Mediterráneo, bienvenido sea, pero no deja de ser, pues bueno, es la última noticia y mi obligación es contarla. También es un poco esa misma reflexión a veces sobre lugares como este, que no es especialmente malo, pero no he tenido tiempo de fotografiar otros, en donde se ven como a lo mejor sería posible igual hacer algo en una clave de aumentar alturas, de mejorar la calidad de lo de abajo a base de, en fin, yo creo que hay bastante trabajo por realizar, bueno es que se haya creado esa. Y voy un poco a acabar esta parte de descripción de trabajos con algo que sí que ha llamado mucho la atención en los últimos años. El contexto que os decía de esa ordenanza que nos extendemos a toda la ciudad, se nos pide que hagamos un estudio de una serie de conjuntos urbanos de interés, así fueron declarados por el plan general, porque eran unos conjuntos homogéneos, construidos en los años 50-60 y que tenían una locación ya desde el plan general de que se conservaran, que se mantuvieran. Entonces nos piden que hagamos un diagnóstico, un cruce de diagnóstico físico y social, no puede ser de otra manera en temas de rehabilitación, para ver qué posibilidades de rehabilitación tienen y poder formular propuestas a quien tiene la capacidad de hacerlo, que es los propios propietarios, las administraciones y con un trabajo muy participado que duró un montón de tiempo. Esto implicó a casi 50 personas en cuatro equipos y fijaros que hizo que trabajáramos sobre 650 edificios, 1.230 portales, son 1.230 repúblicas independientes de mi escalera, que algunos veo que se sonríen los del 4 de marzo porque conocen el tema. Bueno, pues con esas 1.230 repúblicas hemos tenido que trabajar porque en la mayor parte de ellas, por no decir en ninguna, no había ni siquiera comunidad de propietarios. Bien, esto está en una publicación que está agotada, pero en PDF, si a alguien le interesa del proceso seguido y de la estructura del trabajo, que no voy a explicar, evidentemente sí explicar un poco el contexto general. Estos son los conjuntos que veis que se sitúan en esa corona de los años 50, si el centro histórico es esto, pues bueno, marcando de alguna manera esa corona de urbanización de los años 50-60, ahí se encontraban, dividimos el trabajo en cuatro equipos y se, básicamente, en esta diapositiva muy sintética, daría para mucho, eso, se trocea el problema, se categorizan las diferentes tipos de viviendas y, un poco siguiendo esa lógica de que un edificio o un conjunto construido en una determinada época con una misma tipología, seguramente va a tener patologías parecidas y, por tanto, va a tener necesidad de soluciones muy similares. Esto se intenta hacer para homogeneizar los criterios de intervención y dar lugar, porque ya digo que esto daría para una salva completa, a todo un programa de rehabilitación y, especialmente, dar lugar a una modificación, la tercera ya, de la ordenanza para, mantenemos el ámbito, pero ya empezamos a priorizar en función del emplazamiento mucho más, en función de los tipos de obras, hasta ahora eso no lo habíamos priorizado, actuaciones preferentes y no preferentes y, sobre todo, esa es la gran medida en función del tipo de gestión, convenida o no. Finalmente, un problema como este, una vez troceado y medido, porque no se mide y no se puede mejorar, hemos visto que el problema de esas 8.500 viendas se agudiza en 3.000 y pico de ellas. Bueno, pues sobre esas es sobre las que se va a intervenir de manera más especial con una gestión que va más allá de la oficina de ayudas típicas, sino que va a haber una actuación más proactiva. Este programa es un programa con vocación de programa, de intervengas nada más, intervenga en seis barrios, dos de ellos de centro histórico y cuatro de tejidos de los 50, y este programa lo caracterizamos un poco con estas, digamos, características, ¿no? Primero, gestión de ayudas normadas desde el año 81. De algún modo, como os he dicho antes ya, esto no es una ocurrencia, tiene una cierta sistematización, el esquema de fomento de la realidad. Siguiente parte de esto, conocimiento sistematizado, y la palabra clave es sistematizado, del parque residencial. No podíamos atacar, no se puede atacar un parque de 4.000 o de 70.000 o de unos ciertos tamaños si no se hace de una determinada manera. Quizás esa sea la principal aportación de ese estudio junto con alguna otra cosa que me imagino que también. Entonces, la otra palabra importante de esa frase es escalas. Tan importante es conocer bien un edificio solo como el conjunto en su lógica, digamos, de construcción, como el engaje que tiene ese conjunto urbano con el barrio en el que está situado. Podríamos seguir ahí hablando, en la línea de lo que hemos visto en la charla anterior, cómo eso se contextualiza en el conjunto de la ciudad y qué modelo de ciudad se quiere, pero eso lo dejamos, no conté con la facilidad que tiene Juan Manuel, ni además es quizá la razón por la que me habéis llamado. La tercera parte es el diagnóstico participado con los hospitalarios y los vecinos. Esa es otra característica de este trabajo que venimos haciendo desde el 2003 hasta ahora. La vocación del programa municipal de rehabilitación urbana, que se ha interrumpido en parte, pero es real, porque esto no acababa aquí. Esto tenía una clara vocación de replicabilidad en otras áreas similares que tenemos en la ciudad, aunque no tan homogéneas como las habíamos estudiado. Y por último, el modelo se puede caracterizar por la preponderancia de la financiación pública, que evidentemente no es posible. Ya sabíamos que íbamos a poder ayudar en la misma corrupción a las 70.000 viviendas de nuestro término municipal. Pero bueno, ahora veremos que alguna ventaja ha tenido el concentrar ayudas del plan estatal, regional, de la ordenanza y las demás ventajas económicas. También, de alguna manera, otras características. Lo que estaba explicando, la coordinación interadministrativa. Eso ha sido fundamental y sigue siendo fundamental. Las políticas maduras en materia de rehabilitación urbana, que yo conozco, son aquellas que hacen, como parte de su instrumental, conjugan la intervención de varias administraciones. Aquí faltaría la Unión Europea, pero también puede y debe estar en algunos casos. La otra parte del tema es el acompañamiento social y administrativo, la gestión convenida. Eso es fundamental, no da tiempo a explicarlo, pero sin gestión no hay rehabilitación. Esa es una frase de Gerardo Ruiz, que nos ha acompañado en este proceso, un arquitecto con amplia experiencia de Madrid, en donde siempre dicen que rehabilitación es gestión. Y, por tanto, si no se entiende esto, no se entiende bien. También se caracterizaba por el trabajo edificio a edificio, como mucho, un grupo de ellos, lo llamábamos como junto, pero sobre todo, en el trabajo de la gestión, al final hay que ir una por una de las unidades de propietarios. Es así, tal y como está establecido nuestro régimen en EGAM. Y, finalmente, la financiación estaba basada o en el ahorro que tuviera el propietario antes, que lo podía tener, o guardaba en el consono, en un banco o en otra cuestión, o en el crédito individual o a comunidades. Nada falta que os digan cómo está ahora eso, pero bueno, todavía pillamos en el 2007-2008 algo, porque si no hubiera sido imposible en ese momento. Pero también hay otras características de tipo más negativo. Por ejemplo, ya se han ido ya bastantes cosas. La falta de coordinación con otras áreas principales. Que, lamentablemente, no solamente ocurre en Zaragozán, sino que ocurre en otros muchos lugares. Pero esto, yo creo, es un déficit de este programa. Que también han estado centradas exclusivamente en la función residencial, en la vivienda. Muy centrados en el ahorro energético, en la accesibilidad, en la incorporación de renovables, y no en el conjunto de la habitabilidad. Ahora, quiero aclarar. Nunca se ha dado una ayuda pública en esta ciudad, si previamente no había unas mínimas condiciones de habitabilidad. Es decir, que el proceso era de pura lógica. No se ayuda a poner una térmica solar o un aislamiento en un lugar que la altura mínima no sea adecuada, la superficie no sea adecuada o los niveles de habitabilidad no sean los adecuados. Lo que ocurre es, en general, en donde hemos intervenido, ya se había intervenido en la esfera privada y, salvo alguna excepción, no ha hecho falta. Y también, como parte negativa, sin una estrategia global a escala de barrio o distinto, salvo alguna excepción. Estas serían las características. A pesar de eso, bueno, pues ha dado importantes resultados. No lo negamos en términos económicos y en términos también cuantitativos. Es decir, el periodo último, del 2008 al 2011, sin duda alguna, es un periodo de éxito, es un periodo de trabajo, es un periodo que ha generado desde empleo, cosa que ya en ese momento hacía falta. En fin, ahí tenéis un poco los datos. Nos han dado premios al programa en su conjunto por la convocatoria o no hábitat en el año 2010, premios de la Asociación de Promotores, etc. También hemos medido, lo mandaron a hacer y lo hemos hecho. En este periodo concreto, el esfuerzo en términos de euro habitante destinado al estímulo privado de las principales ciudades españolas, pues bueno, no lo sabía cuando empezamos, pero da 17 euros que duplica, bueno, no duplica, a Bilbao que está en 10, y a Barcelona con 8 y a Madrid con 4, y hay que aclarar que Valencia y Sevilla no tenían porque eran, en teoría, las unidades autónomas las encargadas de esa afancia. Pero sobre todo, lo más importante, en nuestra opinión, de ese periodo es que ha proporcionado, además, otras cosas. Ha servido para visualizar el modelo. Ya no tenemos que explicar a los vecinos en reuniones, muchas hemos tenido, cómo va el ascensor por fuera. Ya sabemos, ya sabe la gente qué es el confort térmico que proporciona un aislamiento integral. Hay que decir, que no lo he dicho en esta especie de valoridad tremenda, que estas intervenciones de este programa pretendían dejar la vivienda de los años 50 que nos encontrábamos en unas condiciones de confort similares a la VPO actual. Es decir, el nivel era ese. Era accesibilidad, era aislamiento térmico, era renovación de instalación. Ha servido para formar equipos en Tospalesca Ventina. En el año 2007, en Zaragoza, teníamos que buscar a arquitectos y arquitectos técnicos que quisieran venir a trabajar estas pequeñas obras de centro histórico o de esto. Y lo mismo pasaba con las constructoras en víspera del GUN de la de 2008. Por eso, pocas apostaron y las que han apostado son las únicas que ahora están trabajando, que son pequeñas, medianas empresas que han tenido esa visión. Al cabo de escasamente dos o tres años, tuvimos que dedicar un día, una mañana, para atender lo contrario, solicitudes y entregas de público. Esto es, digamos, resultados de gestión, que igualmente son, no voy a pasar ni habituales, si no tienen mucha novedad y, bueno, pues en términos cuantitativos, se han afectado a un total de 345 viviendas, el conjunto del programa de gestión y en el periodo oeste hasta el 2012 se habían terminado 216 en obra que están ahora ya casi terminadas. Bien, ahí veis un poco los resultados. Y la otra parte que eran las áreas que llamábamos áridas, las de tejidos de los 50-60, como veíais antes, os contaba, al final el problema nos centrábamos en estos 2.200 viviendas de cuatro conjuntos que representaban la cuarta parte de todo lo que habíamos estudiado. Entonces, voy a pasar rápidamente, este es uno de los conjuntos, este tiene una característica que son viviendas con patio, son las únicas de todas las que hemos estudiado, con lo cual el ascensor se ha podido colocar en el interior del patio, que no aparece en la imagen, esto es simplemente una imagen del antes y del después, de cómo se ha pasado de una EG a una C, simplemente con la EG-20 y la térmica solar, otro de los edificios de ese mismo barrio, cómo se ha intervenido en lo que es toda la EG-20, veis el cambio de la escalera, por detrás es donde están los ascensores, en las plantas se va abriendo. Este es el último en el que se ha intervenido ya fuera del programa, pero afortunadamente hemos recuperado una ayuda de rehabilitación ecoeficiente, en fin, lo poquito que queda, aquí estamos con la obra que está ya más avanzada, y aquí en lugar de poner el ascensor por fuera, que ha sido al revés, hemos puesto, o sea, ha puesto la escalera por fuera. De nuevo pasamos a mejorar sus condiciones, y en el conjunto de todo ese barrio hemos alcanzado ahorros en términos de demanda que superan en todos los casos el 50% de demanda teórica. Este es otro barrio, en la situación anterior y la situación posterior con la rehabilitación, la misma idea, la incorporación del ascensor, aquí veis claramente un edificio de detrás es idéntico al de delante, y esta es la situación anterior, situación posterior. Esto es dentro del mismo barrio, otra intervención más que se dedica en un edificio como este, que si no se pone mucha atención pasa muy desapercibido, porque, aunque por el propio color elegido de la cerámica, está bastante bien, aquí no nos dejaron poner el ascensor a la calle principal, y se tuvo que colocar dando entrada a las viviendas por los estares, cosa que en general la gente no le gusta, pero hasta que lo tienen en estos momentos estas personas que no tenían este espacio, ahora lo tienen y están encantados, pero inicialmente fueron muy reacios a que el acceso se hiciera por esta zona, porque la gente prefiere entrar por la entrada de la ciudad. Ejemplo, más, más, más. Y el último de todos es esta actuación en el barrio de las fuentes, en donde partíamos de una situación muy parecida a la que hemos visto antes, también con mejoras muy ostensibles en términos de ahorro energético, este es el estado anterior y este es el estado posterior de esa intervención, de nuevo con los mismos criterios. Esto quiero aclarar que no son terrazas, son unos elementos para protegernos de estas cosas. O sea que dicen que no son terrazas y sí que son terrazas ocupadas las de planta baja en una técnica que hemos aprendido que es la de tratar de dar ventajas a todos, porque el de la planta baja, ¿cómo le convences de que ponga 6.000 euros para arreglar el ascensor si él no necesita? Pues bueno, todo ese tipo de cosas las hemos ido aprendiendo a base de tortas y por supuesto, si esto es terreno privado, de conjunto, pero hemos ocupado un terreno que era mal comunado, al fin hemos hecho cosas seguramente que si hubiéramos sabido lo que íbamos a hacer no las hubiéramos empezado. No es que sean ilegalidades, pero hemos rozado permanentemente el larguero de la legalidad urbanística, porque como os podéis imaginar, estamos modificando alineaciones. Hemos crecido la friolera de 7-8 centímetros dando a espacio público. Eso es un cambio de alineación, modificación de plan general. Hemos cerrado galerías que antes estaban, cada una de su padre y de su madre, modificación de plan general. Bueno, lo ridiculizo un poco, afortunadamente hemos tenido la comprensión de los técnicos del área del urbanismo, pero viene a cuento de que nada de lo que hemos hecho en planeamiento o muy poco aparte sirve para muchas de estas intervenciones. Y vamos ya a la parte última. No sé cómo vamos, ¿me avisas con 10 minutos? ¿Qué queda? Sí, en teoría ya estamos. ¿Ya estamos? Bueno, pues es la parte más interesante. Ahora ya estamos en el corte de atrás. Bueno, vamos a ver si vuelve rápido. Se debe pasar en España, definitivamente, la teoría, ahora, bla, 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 bla. Esto lo veo poniendo, ya me voy a pasar desde el año 2010 y sigo pensando lo mismo. Es decir, debemos pasar definitivamente de prácticas experimentales a una política generalizada, sistematizada, con criterios urbanísticos y de sostenibilidad del amplio patrimonio fiscal. ¿Qué nos está pasando? Pues nos está pasando que estamos un poco matascados. Llevamos dos o tres años en el que sin duda hay elementos positivos. O sea, hay un gran consenso en el diagnóstico, yo creo que esto es muy positivo, pero hemos sido también capaces de dar algunos pasos, lo que decía antes, pero los hemos dado en muchos lugares, aquí y en otros sitios, pero somos incapaces, al parecer, como sector, de proporcionarnos un marco normativo y económico que nos permita pasar de lo que decíamos, del experimento a una situación más estable. Esto es que, bueno, es que en este año me ha tocado no estar en Murcia, porque lo de la izquierda, pero esta imagen refleja el momento de encrucijada en el que está, en este caso, el sector, los arquitectos, que yo creo que han reaccionado, hemos reaccionado como colectivo, en mitad de yo creo que el sector de la construcción, la parte de los industriales han reaccionado antes, no la parte de los constructores, pero bueno, está claro que estamos en una verdadera encrucijada, en un punto en el que no sabemos muy bien, nos han cambiado esta frase de que, bueno, creíamos saber las respuestas, nos han cambiado las preguntas, ¿no? Pues algo de eso nos está pasando, ¿no? Ya ha salido y no voy a insistir en que parece que llega el tiempo, ¿no? El peso de la rehabilitación es bajísimo respecto de otros lugares, lo cual indica que algo está pasando, en fin, hay varios síntomas que da la impresión de que parece que toca, ¿no? Parece que toca también la poca tendencia de algunas políticas también a nivel estatal, como la ley, que empieza con la ley de economía sostenible, también de manera un poco torpe hasta que acaba en la ley de las deserres, comunidades autonómicas como Aragón, Castilla y León, que ya están empezando a legislar, y las propias políticas de la Unión Europea. Esto es parte de lo que habíamos antes, en Europa el sector de la rehabilitación en medio de la crisis se mantiene, cosa que no ocurre con otros sectores, sin embargo en España, lamentablemente, aparte de que nunca ha tenido un gran peso, participa casi de la misma manera en el bajón generalizado. Esto es algo de lo que comentaba también Juan Luis antes, un país que ya no tiene noción, que lo digo, es Alemania, pero un país que rehabilitó 400.000 viviendas al año, se dice pronto, 400.000 viviendas al año, entre 2001 y 2006, en plena recesión de este país, con unos retornos en forma de empleo, no es un dinero que se tira a la basura, porque todas las inversiones en rehabilitación se han calculado, y este es un ejemplo, tienen unos retornos clarísimos en forma de impuestos, de menores tasas de paro, etc. En definitiva, tenemos ejemplos de otros lugares donde estas políticas han funcionado, y han funcionado, la pena es que ahora mismo este país parece que no permita que hagamos lo que han hecho en el mundo. Un pequeño elemento también respecto del tema de qué significa el desarrollo urbano sostenible e integrado. Algo ha hablado ya antes, en definitiva también no es posible solo la actuación en ese multi-área, pero vuelvo a decir que la mera acumulación de políticas sectoriales no siempre lo garantiza. Tiene que haber una voluntad, pero sí que se va a intentar, o debe intentarse por todos los medios, ese enfoque integrado. Dice Ángel Menéndez de Rezar que la regeneración urbana hoy no es una opción política alternativa de Sánchez, sino una exigencia del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Es decir, no es ya porque la propia legislación urbana lo pide, exige esa calidad, equidad, en la que también hablaba Mauricio hace un rato. Tiene que extenderse al conjunto del medio urbano y también al propio territorio. Bueno, voy a pasar. La situación actual del parque residencial, me imagino que también o ayer o en otros momentos, voy a pasar rápido. Únicamente, bueno, pertenezco también a este grupo que nace en el contexto del año 2010, el grupo GTR, que emite, edita, informes anuales y que os invito a que vayáis conociendo porque yo creo que tiene muy buena, creo yo, información y sobre todo, más que información, lo que tiene es un conjunto de propuestas articuladas para transformar el sector de la edificación en España. En pocas palabras, es un parque envejecido y muy ineficiente, efectivamente. Ese sería un poco el resumen, pero además es que está ocupado de una manera también muy poco eficiente. Los problemas de accesibilidad si los juntas con el tipo de personas que habitan en estos edificios, todavía hacen más completo el tema, más completo el tema. Voy a pasar. Estos son porcentajes que los traigo como referencia porque en esta región, en algunos casos estáis muy parecidos y en otras distinto, pero lo construido entre el 40 y el 80 representa a nivel de todo Aragón el 50% y a nivel de Zaragoza el 63%. Pero fijaros los porcentajes o el número de viviendas que tienen más de cuatro plantas y que no tienen ascensor. En el caso de Zaragoza Ciudad es el 71%, pero esto me ha costado, no está muy clarito, pero esto lo podéis hacer acudiendo a la página del INE, del Instituto Nacional de Estatística, y os podéis sacar un cuadro como este para cualquier municipio de cualquier lugar de España con el censo del 2001 que a los efectos de este tema nos sirve porque no me preocupa lo que haya ocurrido entre el 2001 y el 2011. Pero en el caso de Castilla y León de los 8 millones 4 millones se construyeron en ese mismo periodo, el 46%. Veis que es muy parecido a la región arabanesa con tanta terreno rural, etc. 3.800.000 no tienen ascensor de las cuales representan el 46-39% y de esas 396 son las problemáticas están en edificios de 4 más plantas. Esto se representa y en el caso de Valladolid, por si también alguien no lo sabía, el tema es un poquito más parecido también a Zaragoza. 94.000 viviendas se construyeron en el periodo 40-80 que representan un 68% del total y de nuevo fijaros que el 79% de esas no tienen ascensor y el 68% están en plan en el 50%. de 4 más plantas es muy parecida a la fotografía al tema de Zaragoza. En definitiva hay mucho que hacer en el campo del análisis y el conocimiento del propio parte pero mi consejo a los que lo vais a hacer porque sois los que estáis aquí los que lo vais a hacer tenéis siempre que cruzar datos físicos con datos sociales. En rehabilitación no vale con estudiar solo el vector del edificio a la escala que sea si no se cruza con el factor de la gente que vive la gente que lo ocupa etc. Hay trabajos en las líneas insisto que de todo esto vais a tener el PDF este es un ejemplo que a lo mejor mañana Agustín Hernández habla del cruce de factores sociales y físicos para determinar la vulnerabilidad de en este caso de toda una comunidad autónoma y se reducen a 10 indicadores de los cuales 7 son físicos y 3 sociales para acabar caracterizando de alguna manera el problema a escala en este caso regional que decir de dos factores uno la crisis energética española y la dependencia no es un tema de cuatro locos que les gusta el tema medioambiental no es que no se empobrece como país la tercera parte del déficit proviene de los gastos energéticos eso en el periodo de bonanza ahora es muchísimo mayor es decir pagar la energía que no deberíamos consumir no se empobrece como país y segundo desde el año 2000 hasta ahora el incremento de la electricidad ha sido del 100% si eso lo juntamos al fenómeno de la pobreza energética tenemos la tormenta perfecta es decir y además lo malo de este tema es la tendencia lógica a lanza de ese fenómeno bien voy acabando un poquito ya disculpad porque el futuro el futuro no se no se no hay que esperar hay que prepararlo estamos con intervenciones de diferente tipo que no me atrevo después de lo que le he oído al profesor Javier de la Llevas de hablar de llenar vacíos en este caso son vacíos urbanos son lugares o bien que no se ocupan edificios como un antiguo cuartel que no se no se ocupa bueno pues es un antiguo cuartel que lo queremos destinar a la ciencia universitaria en el contexto de un análisis del centro histórico y hemos llamado a esto territorio Erasmus en una operación en la que tratamos y que sea por la vía de la cooperación público-privada en régimen de concesión este tema está en el proceso de adjudicación y sigue dando problemas que se ha cansado el ordenador o bueno esto es otra actuación en un espacio completamente vacío que es este en pleno al lado del río Ebro al lado de una antigua estación ferroviaria que estamos tratando de dinamizar con un tema de uso comercial una gran cubierta en un proyecto que pretende ser un poco en lugar del comercio popa del comercio efímero en fin estamos tratando también de dar soluciones a piezas sueltas de la ciudad con cosas tan sencillas como transferir una edificabilidad un edificio una antigua linera que queremos que sea para equipamientos que ya está rehabilitada transferirla a otro lugar que admite 40 viviendas o sea ejemplos de pequeñas actuaciones o un ejemplo de los que también hablaban Juan Luis hace un rato este es un río el tercer río el desconocido el río Roaca el río Huelva que atraviesa en 14 kilómetros el término municipal de Zaragoza y que su estudio quedó fuera del tema del 2008 y que nos ha servido para estructurar es un río que tiene una sección tremerunda a las diferentes escalas la sección a las escales de los que se va bueno en definitiva diferentes tipos de intervenciones a diferentes escalas esta es la última que enseño es una actuación a nivel de barrio habíamos estudiado los conjuntos urbanos este es uno de los que hemos visto antes ejemplos este es otro este es uno en el que estamos trabajando pero la gente del barrio nos ha dicho no, no, no no queremos solo una actuación en una materia como en la rehabilitación que está muy bien queremos un análisis más de conjunto más de barrio y durante un año hemos estado trabajando con toda la gente de este sitio para establecer un plan plan de barrio que no es un plan general no es un plan especial no es nada es una estrategia que sirve para que la junta de distrito tenga claras cuáles son las prioridades y que es una de las cosas que también hemos hecho en los últimos tiempos ya con un nivel de mayor detalle hemos trabajado en un barrio concreto con los vecinos buscando diferentes soluciones para los ascensores en fin un poco en la misma línea que lo anterior pero aquí la diferencia es primero la escala este es un barrio que se hizo en régimen de cooperativa por tanto vamos a cambiar un poco la escala de la introducción a un tamaño de casi 500 viviendas vamos a hacer entrar en carga un problema o varios problemas como son la falta de apartamentos o la obsolescencia de los equipamientos para que ello entre a formar parte de los ingresos de esa futura asociación administrativa en fin estamos espiando los diferentes escenarios esto lo estamos haciendo en otro barrio la misma historia porque no pensar en edificar una planta más en algunos lugares que permitan 100 viviendas más en un sitio de 600 en fin estas son los atisbos este sería un poco el final real es la hora en nuestro punto de vista de cambio es la hora del relevo en las escalas de actuación en el tipo de agentes que tienen que intervenir en las áreas en el marco normativo y en el modelo de financiación no me va a dar tiempo a explicarlo con detalle o detalle con el detalle que me gustaría pero quedaros de alguna manera precisamente en una de estas ideas la rehabilitación no puede limitarse a áreas concretas tiene que tener un contexto mucho mayor más amplio la rehabilitación ahora a través de la ley de las tres R's va a permitir delimitar áreas que obligan que permiten expropiar que permiten singularizar el plan general siempre cuando se le limite en cualquier caso y se va a ayudar a crear entidades de gestión que facilitarán esa intervención los nuevos agentes van a ser una mezcla de técnicos de la construcción de trabajadores sociales de administradores de fincas de arquitectos esta mezcla o el conjunto de este tipo de perfiles son los que son necesarios en el futuro trabajo esto es una foto de Almería me parece ¿creéis que puede tener comunidad de propietarios o si la tienen no es una irresponsabilidad llegar a este nivel? me imagino que esto estará en algún sitio especialmente bueno relevo las áreas de actuación es más de lo mismo la discusión es la ciudad en su conjunto entonces también no podemos tener una visión estrictamente de lugar y aquí en el marco normativo simplemente una pura referencia solo explicar este es el marco normativo el eje central es el urbanístico el otro es el de fomento de la izquierda y el de la derecha es el de las legislaciones concurrentes que pueden ser muy importantes la ley de armamentos urbanos la ley de armamento horizontal ahora especialmente nunca se había visto esto en un sentido horizontal y nunca también se había visto una ley con todas sus limitaciones que contemplaran en su conjunto las tres ramas de este marco normativo creo que habéis tenido no quiero insistir en esto y voy a pasar este ejemplo tiene una colega nuestra catalana puede explicar algo de lo que puede servir en términos un poquito si quieres coloquiales la ley de las tres rs ella enseña este dibujito y dice bueno pues aquí se puede a lo mejor pues este edificio que estaba bien lo vamos a dejar pero igual podemos ocupar una planta este lo vamos a tirar y rehabilitarlo entero esa plaza que estaba funcionando mal pues vamos a arreglarla y como hay sitio pues igual podemos hacer un aparcamiento bueno y vamos a poner un ascensor aquí una casa que no lo tiene es una manera de explicar ese tipo de intervención yo creo que la ley no es una ley intervencionista alguien la ha acusado es una ley que va a obligar a rehabilitar a alguien que no es verdad en mi opinión la ley es una ley que va a facilitar a aquellos que quieran rehabilitar determinadas barreras que antes no tenían voy rápido porque quizá un poco el tema de lo que puede hacer o no desde el ayuntamiento ya se ha hecho la tarea a nivel estatal ya se ha acabado pues no no se ha acabado probablemente ahora es el momento de las leyes autonómicas que aquí se han empezado o mucho más importante porque no hace falta la realización de actuaciones en el ámbito municipal da igual el tamaño del municipio yo hablo de que debe revisarse todo el planeamiento a la luz de estas nuevas intervenciones creo que con eso se resumiría un poco lo que creo que hay que hacer modelo de financiación pues es lo que hemos hablado es decir si antes la preponderancia de lo público era lo que veis ahora mismo eso desaparece e incluso los propietarios tienen menos dinero ¿de dónde va a venir dinero para la rehabilitación? pues probablemente de muchos pequeños de la horro energético de incrementos de eficabilidad de energías si no lo he dicho de otra manera bueno paso muy rápido es lo mismo y aquí vuelvo a Ana Fabregal ella plantea esta especie de esquema que yo en fin un poco pone en el centro a la administración que no estoy muy de acuerdo con eso y lo que he hecho ha sido utilizar su dibujo escucha como hay que hacer pero además no le he pedido permiso que es ver yo pongo en el centro o en el origen más que en el centro a los propietarios que son en un país como el de España los que verdaderamente pueden o no iniciar acompañados de técnicos que interactúan con la administración y le dicen oye yo quiero rehabilitar yo necesito aquí hay cosas que no funcionan hay un problema de accesibilidad hay un problema de obsolescencia de la edificación la administración plantea la posibilidad de rehabilitar renovar de generar según lo que veíamos antes a eso se puede añadir la palabra inversores a mí no me gusta en fin la financiación dinero para estas cosas hay y esto puede conformar una asociación administrativa que es lo que precisamente facilita la ley de las tres herencias y será esa asociación administrativa la que va a distribuir planificar aprobar regalojar o finalmente ejecutar yo es así más como veo el proceso bueno por lo menos si alguien la clara creo que por ahí puede de alguna manera hay un asociación acabando los nuevos modelos deben basarse en aumentar los ámbitos de actuación en aumentar el nivel de las actuaciones y en crear estructuras listas de gestión público en la financiación a largo plazo de estas actuaciones en saber canalizar los fondos importantes y los programas españoles europeos cosa que no estamos haciendo y en tratar de propiciar la cooperación de la administrativa que sigue siendo un déficit en este tipo de políticas industria va por un lado y en las autonomías lo mismo vivienda va por otro medio ambiente va por otro acción social va por otro empleo va por otro y mi última mi personal conclusión lo enlazo con la realidad de cuando intervino aquí ahora lo explicaré no hay demanda de actuaciones de rehabilitación pero tampoco un adecuado afrontar en su caso a la cooperación de esas a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo en un sector en mi opinión a pesar del tiempo que llevamos no hay sensibilización con los temas especialmente de la ahorra en el tiempo las medidas de fuerza apenas llegan a los temas más graves y aunque estas medidas se han reforjado algo con la ley de las tres R's se quedan prácticamente en la línea roja del deber de conservación o sea que esa es la realidad pero es que suponiendo que ahora minerosamente se activara la demanda es que tampoco tenemos bien resuelta la oferta de soluciones es decir tampoco tenemos preparado como país como sector el tema de cómo satisfacer la demanda de las comunidades de propietarios y en forma la parte económica y la parte gestión el sector profesional y algunas áreas administrativas están en ello no es un problema más técnico no esto está bien resuelto el problema es más de gestión y de ingance tanto de esa oferta como de esa demanda y bueno en definitiva hay que procurar intervenir en la concienciación en el refuerzo de las medidas solicitivas y en la mejora de las ayudas preguntas que se quedan ahí si estamos preparados y como he venido a hablar no de mi libro pero sí de algunas intervenciones de respuestas cuando planteo que hay gente que se lo plantea trata de hacer respuestas ha salido José Pariña este es un monográfico editado por la Cáceres de la Zaragoza Vierenda en el que un grupo de personas en los últimos meses hemos reflexionado este está recién aparecido es la revista Ciudad y Territorio del Ministerio de Fomento donde también un grupo de personas hemos reflexionado en torno a este y acabo con una frase de Albert Cuchill hay que crear un nuevo sector diferente un sector de la rehabilitación que todavía es visto como un apéndice como una hermana menor del sector de la construcción en general como hemos visto con objetivos con escalas con agentes con procesos etcétera distintos dirigidos específicamente a la eficiencia de la transformación y al mantenimiento de ese parque de la tecnología probablemente muchos de vosotros al ver en esta especie del lío puede decir esto está muy bien pero es muy complicado esto no va a ser fácil bueno es cierto los cambios tienen un especial enemigo que es la falta de esperanza los cambios los propician gente esperanzada el mayor enemigo de los cambios es el escepticismo todavía algunos aunque hace ya tiempo que estamos en estas historias todavía nos queda esa cierta capacidad de esperanza y ese motor para los cambios os agradezco muchísimo la atención que habéis prestado y disculpad a los compañeros el V3 muchas gracias aplausos gracias